Llegó la hora de hablar de algo que les interesa mucho a ustedes, mujercitas, y también a los pelones, que hay mucho pelón por este país, porque podemos irnos a poner ahí la greña. Yo todavía tengo, pero bueno, llegó mi querida Jessica de Creams Extensions y nos va a platicar de las maravillas que tiene, porque es 100% natural y la mejor y más profesional manera de que usted las use. Un aplauso para Jessica. Ha sido más bonito, preciosa. Muchas gracias. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes a todos. Me gusta tu eslogan, porque en Grease Extensions... La reina eres tú. Mira qué bonito. Como debe de ser. Mira que eres reina, ahí te sientes la reina del sábado. Así es. Porque tienes todo. Todo en un solo lugar, es lo mejor de todo. Manicura, pedicura, extensiones, color, corte, para toda la familia. Que si se va a graduar, que si se va a casar. Agarre todo el paquete, porque además, mi querida Jessica, para todos estos eventos, perdón, les puedo organizar la boda completita, a la novia, a las madrinas, a todo. Damas de honor, tenemos todo en Prince Extensions. Y súper accesible el precio. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Cuáles las extensiones? Les cuento. Las extensiones, ¿es cabello 100% natural? Es cabello de la India. El cabello lo podemos teñir, nos podemos ir a la playa, al sauna, al vapor, a la alberca, y no le pasa nada porque es un cabello 100% natural. Manejamos todas las texturas, rizado, ondulado y con caída. Eso quiere decir que igualamos la textura de la clienta con la extensión. No vamos a poner, si la clienta tiene el rizo, no le vamos a poner un cabello lacio, exacto. Todas las texturas son naturales. Como podemos ver aquí, traigo un tupé, un flequillo, perdón. Este se coloca muy rápido, está hecho a mano. Qué maravilla. Es un trabajo artesanal. Esto es muy práctico porque realmente se quita y se pone en segundos y uno cambia de look padrísimo. ¿Trabidito? Sí. Bueno, incluso puede ayudar a las que están medias peloncitas. Exacto, para eso traemos los tupés. Los tupés para eso son, para cuando no tienen mucho cabellito aquí, nos ponemos el tupé y rápido. Con eso se les dé melena. Así es. La colocación de las extensiones es con un gel, con una nanocápsula. Eso es importante que lo digas. Es súper importante. Siempre preguntan porque luego van, las te costean con resistol 5000 y luego quedan como de Halloween. No, luego se te cae tu pelo. Si no es bueno el producto, también se te cae tu pelo tuyo. La mejor técnica la tenemos en Creams Extensions, como debe de ser, y es un gel, es una nanocápsula que te acelera el crecimiento y te fortalece la cutícula capilar. Es decir, la colocación hace que tu cabello crezca mucho más rápido y la colocación no te troza tu cabello. Eso es una maravilla. Está increíble. ¿Cuánto te duran? Te duran alrededor de un año. O sea, decimos que al final alrededor de un año, porque se tienen que hacer unos retoques de cuatro a seis meses. Al final, cuando ya tu cabello, como la extensión hace que crezca mucho más rápido tu cabello, al año ya la extensión está de tu largo. Ya no tiene chiste porque lo que uno busca es un largo o volumen. ¿Qué puedo hacer con ese cabello? Exacto. El cabello sigue siendo claro. Porque el cabello sigue bien, el cabello está bien. Lo que podamos hacer, pueden mandarse a hacer un fleco, una hechura de un tupé, de una cortina, porque el cabello sirve. El cabello, al final, ustedes al hacer la compra, ese cabello es de ustedes, no es mío. Es para siempre. Claro, es para siempre. Ahora, otra cosa, la gran ventaja que tienen en Chris Extensions es que lo puede usted pintar del color que quieran. Así es. Podemos igualar el tono de tu cabello a la extensión o bien podemos hacer cualquier efecto. Muchas veces no te quieres dañar tu cabello con tinte, con lo que sea, y puedes utilizar la extensión. Claro, podemos jugar con los colores sin dañar tu cabello. Eso está padrísimo. Está muy padre. ¿Qué horarios tienes en Chris? Manejamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora es jueves hoy y es ya travieso. ¿Qué promoción traes hoy? Una buena. Una muy buena promoción. Con todo tu cariño. Va a ser muy buena. Para todas las cucharonas, llega a los cucharones. Manejamos 3, 6, 9 hasta 12 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito. Y les traigo las primeras 10 personas que llamen, que nos digan que nos vieron en la cuchara, tienen un 30% de descuento en todos sus servicios. ¡30%! ¡Márquenlo ahorita ya qué haces! ¡Qué cámaras vayan! Porque que se animen todas. Yo tengo el pelo muy largo y como quiera también me pongo porque te ves mejor. ¡Aparte ayuda! Entre más pelazo, más volumen. Me puedes traer un vestido de la mejor marca, pero si traes el cabello hecho una piltrafa, te ves pesada. Se ve mal. Se uno se ve mal. Entonces, hay que invertirnos. Las primeras 10 llamadas, 30% de descuento. ¡Maravillable! Les tengo una noticia aparte. Fíjense que si usted no vive en la Ciudad de México, en Chris Extensions tienen un servicio maravilloso. Cuéntanos. Así es, Fabián. Podemos hacer envíos a toda la República Mexicana sin ningún costo. ¿Qué es lo mejor de todo? ¿Qué es lo mejor de todo? ¿Chris? ¿Quiere? Yo quiero la promoción del 30%. Oye, no, pero yo también lo segundo. No, tú no se valen. Ustedes no entran. Ustedes, no entran. A ellas no les hagas descuento. Son las 10 primeras llamadas. Yo soy la primera. ¿Verdad? Hay que llamar para que tengan su 30% de descuento. Los teléfonos están en pantalla, como les digo. Y que se animen. Si usted vive en cualquier parte de la República, les llegan, puede hacer su pedido y no tienen ningún gasto extra, ¿verdad, Jesse? Así es. El costo de envío no existe, no hay con nosotros. Te podemos mandar a toda la República Mexicana y está increíble. Solo nos comunicamos con ustedes, les decimos qué es lo que necesitamos y listo. Cabello de su calidad, Fabián. Yo llevo ya seis meses, está intacto. Diario me hacen favor aquí de peinarme con secadora, con plancha, con secadora. Tienes que cuidarlo más, porque si es tan intacto, no se te ve a ti. Pero intacto el cabello, créeme. El de las extensiones, sí, el suyo, normal. No, el mío sí está maltratado. El mío, sí. No, pero el de las extensiones. Y la verdad es que como es cabello 100% natural, podemos meterle tratamiento, te le pones lo mismo, shampoo, acondicionador, tus tratamientos, y no le pasa nada. Al contrario, te ayuda porque es un cabello. Y algo más importante en Gris Extensions. Tendiendo cabellos por todas partes que se ve muy desagradable. Si ya la vieja se está despelucando, ¿qué es eso? Sí, no, y aparte qué pena. No dura nada. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Oye, Jessica, entonces repite la promoción para que el público. Las 10 primeras personas que nos llaben y que nos digan que nos vieron en la cuchara tienen un 30% de descuento. Oye, Jessica, llaman 7 personas, nos están informando. ¿Pueden ser un poquito más? 10 personas por el día de hoy. Me parece muy bien. 10 personas por el día de hoy. El Padre con don Ignacio López Tarso. Para mí, el mejor actor del mundo. Vamos a su corte. Gracias, Jessica. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.